¿Qué tal? Saludos, decimoprimer día de competición y a partir de ahora vamos a realizar un programa, un vídeo de estas características a lo largo de los días que restan hasta prácticamente el final de los Juegos Olímpicos. Hasta el momento la actuación española pálida. ¿Por qué? Porque hay menos dinero, porque las caras se han repetido, es decir, personas deportistas que eran cuatro años más jóvenes y dieron gran resultado hace cuatro años, efectivamente, en Londres, ahora han llegado aquí en peor situación desde todos los puntos de vista. Únicamente Shoreout, en piragüismo de Aguas Bravas, ha estado por encima de lo que les suponía el resto de los ganadores, pues en mala situación. Nos hemos aferrado, como hemos podido, a figuras como Mireia Belmonte, que es sin lugar a dudas la mejor deportista por todos conceptos que España ha dado en el movimiento olímpico y habrá un momento en el que haremos un análisis de la actuación de los poderes fácticos, Consejo Superior de Deportes, por un lado, Comité Olímpico Español, por otro. Personas aferradas también, sobre todo en el caso de Alejandro Blanco, a una situación de patada a seguir, porque lo que yo quiero, que es ser miembro del Comité Olímpico Internacional, solamente lo conseguiré si consigo algo aquí dentro. No está siendo así, ya explicaremos las causas. La última parte del día de hoy la quiero dedicar a los avatares, nunca mejor dicho, hablando de cuestiones digitales, que tienen que ver con el equipo español de baloncesto. Un comienzo titubeante, tres partidos de gran carácter y ya estamos en cuartos de final. Nos ha tocado Francia, un equipo extremadamente físico, con una carga técnica también muy alta, pero que tiene un punto débil, y es que el base, el que genera todo, Tony Parker, es ya bastante veterano. Una repetición del caso que nos enfrentó Argentina en la noche de ayer, yo creo que puede ser uno de los puntos culminantes de la situación. Si ganamos a Francia, lo normal es que nos toque en semifinales Estados Unidos, pero como vamos a seguir hablando a lo largo de los días, tendremos ocasión de analizar la situación. Último aspecto, el atletismo. España va de victoria en victoria hasta la derrota final. El comentarista de televisión española para atletismo, no el narrador, el narrador es Amad Carceller, el comentarista principal, es Gerardo Cebrián, que es el jefe de prensa de la Federación Española de Atletismo. ¿Creéis que en algún momento va a decir algo en contra de sus propios intereses? Pues aquí lo dejamos por hoy. Mañana volvemos a la misma hora y de la misma manera. Que Dios reparta suerte.